Francisco, te ofrezco este anillo como símbolo de mi amor y devoción, que siempre sea un recordatorio de mis deseos y compromisos contigo en el día de hoy. Francisco, te ofrezco este anillo como símbolo de mi amor y devoción, que siempre sea un recordatorio de mis deseos y compromisos contigo en el día de hoy. Francisco, te ofrezco este anillo como símbolo de mi amor y devoción, que siempre sea un recordatorio de mis deseos y compromisos contigo en el día de hoy. Francisco, te ofrezco este anillo como símbolo de mi amor y devoción, que siempre sea un recordatorio de mis deseos y compromisos contigo en el día de hoy. Francisco, te ofrezco este anillo como símbolo de mis deseos y compromisos contigo en el día de hoy. Francisco, te ofrezco este anillo como símbolo de mis deseos. Francisco, te ofrezco este anillo como símbolo de mis deseos. Francisco, te ofrezco este anillo como símbolo de mis deseos. Eres mi único y verdadero amor Y yo seré tu mejor amiga para siempre You can say I'm wrong You can turn your back against me But I am here to stay I am here to stay Like the sea She keeps kissing a short line No matter how many times he pushes her way Cause baby, everything you are Is everything I need And everything you need Dos de claro, marido y mujer Francisco, puedes besar a tu esposa A tu preciosa esposa I'm meant to be Cause you were meant for me And everything happens For a reason It's all a blessing in disguise I used to question who I was But now I see The answers in your eyes Cause baby, everything you are Is everything I need You're asked to do